Peligran peatones y automovilistas por alcantarilla abierta. Es peligroso para todas las personas, no sé si alguna persona haya tenido algún accidente o no a causa de esto, porque ya tiene tiempo. Sobre la calle Aurora, al cruce de la avenida San Jorge, en la colonia Aurora Seattle de Zapopan, se encuentra una alcantarilla sin tapa, lo cual pone en riesgo a automovilistas y peatones que transitan por ahí. El riesgo es que esta alcantarilla se encuentra en la esquina, por lo que los automovilistas al dar vuelta podrían no verla y caer justamente en el orificio. Hemos puesto como una canasta con un palo para que los vehículos se den cuenta, pero bueno, no los vehículos, las personas, pero sí he visto que se caigan varios, o sea, sí pegan ahí. A tan solo metro y medio se encuentra un socavón que se formó desde hace dos meses. Vecinos piden al CIAPA y al ayuntamiento de Zapopan acudir a reparar el problema. Uno paga sus impuestos de predial y todo, pero pues ¿dónde está lo que está trabajando para uno, verdad? En otros lugares ya se han presentado casos de personas que caen en alcantarillas por ir distraídos en el celular. Con imágenes de Fernando del Toro, Alexis Espinosa, Quiero TV.